Hola Martín, buen día, buen día a toda la gente que está del otro lado. Está presentando el Intendente Martín Gil en conferencia de prensa la agenda por el 155 aniversario de nuestra ciudad. ...de sus acciones, una ciudad que es reconocida por sus universidades, que es reconocida por sus industrias, que es reconocida por su gente, que tiene la capacidad de generar puentes de vinculación entre lo productivo, lo cultural, lo científico, lo tecnológico, la innovación, haciendo de cada uno de estos elementos no compartimentos estancos, sino compartimentos con capacidad de ensamblarse, de nutrirse, de articularse, de fortalecerse y de producir más. ...mira hacia adelante, no mira hacia atrás, mira hacia el futuro. Una ciudad que tiene un presente de mucha pujanza, pero que tiene un destino que seguramente nos va a haber encontrado en más progreso, en más trabajo, en más desarrollo, en más ciencia, en más cultura. Por eso es que celebrar los 155 años de la ciudad de Villa María es celebrar su gente, sus instituciones, su historia. Sus raíces, las originarias y las que llegaron, sus colectividades. ...es celebrar los anónimos, como siempre lo decimos, porque habitualmente quizás varios de los que estamos acá formamos parte de un núcleo de los que aparecemos habitualmente o hablamos habitualmente en público, ...pero la ciudad es mucho más que esa realidad. La ciudad es esa mirada pujante que tiene cada anónimo, en un comerciante que levanta su persiana todas las mañanas, en un empresario que está pensando cómo crecer y cómo generar trabajo y cómo innovar en una línea productiva, en cada institución educativa, que todos los días piensa cómo mejorar en su calidad, cómo incorporar nuevos elementos. Está en cada trabajador, en una fábrica, en una industria o como cuenta poropista, pero en cada trabajador que se pone al frente, en sus instituciones, vuelvo a decir, deportivas, con toda la fuerza que esto significa. Así que este 155 aniversario se vive en comunidad. Se vive con eventos en donde el municipio es quizás el actor que impulsará esos eventos centrales, pero con muchos otros eventos donde el municipio o la ciudad va a acompañar el esfuerzo institucional que muchos otros hacen para que Villa María ocupe el lugar que ocupa. Entonces, hemos propuesto fundamentalmente un calendario de eventos del mes de septiembre. Vuelvo a decir, van a ir sucediendo muchas otras cosas que no están presentes en este itinerario, que van a suceder, pero estos de alguna manera tienen una trascendencia muy especial que hemos querido compartir. Seguramente en el paso de los días va a haber encuentros con la prensa, puntuales, para hablar en profundidad de cada uno de esos eventos. Pero nos sentimos orgullosos de que en un mes tan importante en el calendario de nuestra ciudad, podamos decir que Villa María va a sentir, va a latir, va a vivir con una particular fuerza que nos hace producir y sentir orgullo. Justamente en este sentido, el día primero de septiembre vamos a iniciar con actividades muy fuertes. Allí tendremos en primer lugar el inicio del campeonato argentino de pelota paleta. Nos acompaña la gente del Centro Vasco, institución decana de este deporte. Deporte que se llegó a practicar en nuestra ciudad justamente por los vascos, que llegaron buscando este horizonte en esta tierra y que le dieron no solo la pelota paleta, nos dieron una marca de industria láctea que hoy nos distingue en la Argentina. Somos la cuenca láctea de mayor industrialización, de agregado de valor a esa riqueza primaria que es la leche y gran parte lo debemos a esa comunidad vasca que trajo artesanalmente lo que hacía allá, hacerlo acá y que cada una de esas industrias que hoy incluso lideran a nivel nacional tiene alguna raíz, tiene algún nombre, tiene algún apellido vinculado fuertemente. Así que el campeonato argentino de pelota paleta con lo mejor de este deporte a nivel nacional estará presente en las instalaciones del Centro Vasco a partir de este día viernes. También viernes, disculpen. El día jueves primero, el día jueves por la noche, junto con las organizaciones gremiales de la Confederación General del Trabajo, aquí hay varios gremios que nos acompañan, en el Teatro Verde se pondrá en escena una obra de teatro de la comedia cordobesa titulada El Cordobazo, también con aporte de la Agencia Córdoba Cultura, del municipio y de la CGT, nos va a permitir vivir y sentir desde lo cultural uno de los hechos políticos, sociales, más trascendentales que tuvo el siglo XX en la historia de Córdoba y que ha marcado un antes y un después en gran parte de la vida pública y social de Córdoba ya a finales de la década del 60. Por lo tanto, invitar a toda la comunidad que pueda acompañar en ese evento del día jueves. El día viernes, además del campeonato argentino de pelota paleta, los villamarienses vamos a estar lanzando un programa que junto con la Unión Europea hemos venido diseñando desde hace mucho tiempo y que tenemos el orgullo de decir que Villa María va a ser la primera ciudad de la Argentina en llevar adelante este programa. Un programa que se denomina Mis Primeros Libros y que tiene como eje central que todo niño o niña que nazca en la ciudad de Villa María, junto con su documento nacional de identidad, se le entregará el carné de socio de la biblioteca. Pero no termina allí, sino que en esos primeros días de vida en el ámbito familiar llegará la biblioteca al domicilio, en un vehículo preparado para eso. E iniciará con esa familia el derrotero de lo que es la primera lectura en los primeros días de vida. Acompañará y brindará herramientas y entre esas herramientas le dejará una biblioteca. Y en esa biblioteca le dejará los primeros libros que junto con la Universidad Nacional de Villa María, con la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, hemos generado. Algunos de esos libros editados especialmente recogen lo mejor de la poesía infantil o en mente de una gran villamariense como fue Edith Vera. Y luego esa biblioteca se irá completando con la gente de la Secretaría de Salud de la vacunación, porque a medida que va completando la vacunación se le irá entregando libros para completar esa biblioteca. Un programa, mis primeros libros, que pondremos en marcha a partir de este viernes 2 de septiembre. El día viernes 9 de septiembre, otro orgullo que tiene la ciudad de Villa María, que es la ciudad gestada a partir de esa realidad incontrastable que tiene una ciudad como la nuestra, que es su Universidad Nacional y dentro de la misma, un espacio como es la carrera de música con orientación, en composición y con orientación a la música popular y nos permite tener una de las orquestas más sinfónicas, más innovadoras que existe en nuestro país. Dentro de ello hay un programa de maestros invitados, de los mejores directores de orquesta del mundo, que vienen a la ciudad, que trabajan con la orquesta durante un tiempo, una semana, con una organización de capacitación, poniendo en marcha, en puesta una obra. El día viernes 9 de septiembre, en el auditorio del campus de la Universidad Nacional de Villa María, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, realizará un concierto sinfónico con un maestro húngaro, uno de los más grandes directores de orquesta de Hungría, el maestro Laszlo Marossi, también coronando la actividad de esa semana. Ahí no más, día 10 y 11 de septiembre, en el aeropuerto de Villa María, junto con el aeroclubo Villa María, aquí también nos acompañan sus autoridades, vuelve después de la pandemia el festival aéreo, un festival que se inició en los últimos años previos a la pandemia, que la ciudad no había tenido, salvo en algún evento ocasional, y que procuró hacerlo coincidir con el aniversario de la ciudad, un evento masivo, un evento que es imposible poder diseñar si no se concentra en un montón de elementos, como tener la infraestructura para poder hacerlo, y tener un aeroclubo como el que tiene la ciudad, con una comisión, con vinculación, y también con una fuerte inversión, para que los mejores pilotos acrobáticos de la Argentina estén durante ese fin de semana, permitiéndole, no solo a los villamarienses, sino a toda la región, disfrutar de un evento único. Hay muy pocos festivales aéreos en la Argentina. Hace muy poquito tiempo, en Morón, hubo uno hace un mes, para conmemorar el aniversario de la Fuerza Aérea Argentina. Es muy difícil la organización. Villa María lo va a tener, no solo habrá acrobacias, sino también globos aerostáticos, y permitir a toda la ciudad y la región participar de este evento. Quiero decirles que aquí se encuentra... Yo estoy haciendo un esbozo general, y por supuesto, después, cada una de esas instituciones podrá ampliar, tener contacto con los medios. De todas maneras, va a haber conferencias específicas de estos eventos, más entrado en la cercanía de la actividad, para poder dar todos los detalles a la comunidad, que aquí sería muy tedioso. El miércoles 14 al viernes 16 de septiembre, junto con AERCA, la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino, vuelve el Villa María Exporta. Si hay... ...de la ciudad, es que sus industriales y sus comerciantes, su producción, su tecnología, empezó a buscar otros horizontes a donde poder ubicar sus productos. Si hay una actividad que solidifica la actividad económica de un país, es que a los recursos primarios se agregue valor, y que eso que se agregue valor pueda exportarse, porque genera un impacto en la balanza comercial, porque mejora la productividad, mejora nuestras cuentas, y además permite una sustentabilidad mayor a cada uno de estos emprendimientos. Villa María viene construyendo en ese sentido un identitario, y el Villa María Exporta va a ser una oportunidad para vivirlo intensamente con delegaciones de distintas demandantes de distintos países, de la región central, nos acompaña gente de AERCA, y este evento que inicialmente fue de la ciudad, se fue transformando casi de la región central, así que también estamos muy orgullosos de que se pueda desarrollar nuevamente esta sede. El día 17 de septiembre, en vísperas de un nuevo aniversario del fallecimiento del ex gobernador José Manuel de la Sota, vamos a estar imponiendo el nombre que el Consejo Deliberante le ha plasmado en homenaje al ex gobernador José Manuel de la Sota al subnivel de la ciudad. Por lo tanto, invitaremos a la comunidad a acompañarnos. Y será la oportunidad también para renovar todo el sistema lumínico del subnivel y generar una intervención artística que en el día de ayer ha quedado resuelta después de un concurso que llevó el área de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia y que ha resultado ganadora una villamariense, Julieta Barbubio, se llevará adelante una intervención en todos los espacios del subnivel que va a recorrer lo que sucede en la ciudad, su historia, lo que sucede en el lugar y que quedará todavía más lindo de lo que es. Así que en esa oportunidad tendremos también la presentación de esta nueva intervención. El domingo 18, la Universidad Tecnológica Nacional, nos acompaña también aquí su decano, vuelve después de la pandemia con una experiencia que tuvo inicialmente antes de la pandemia que fue la organización de una maratón. Y en este caso vuelve la maratón de la Universidad Tecnológica Nacional con la particularidad que dentro de los recorridos y de las pruebas que se tienen en cuenta habrá un recorrido de 15 kilómetros, que ya supone un recorrido de los más largos que en una prueba de esta actividad se hayan desarrollado en nuestra ciudad de Villa María. El día lunes 19, al domingo 25, la ciudad también se va a vestir de fiesta con una actividad deportiva que nos produce orgullo y nos engalana. Nos acompañan autoridades del Sport Social Club, otra institución decana del tenis en el interior de la Argentina y en la provincia de Córdoba. Uno de los campeonatos más trascendentes de la historia del club se estará desarrollando en la semana del 19 al 25, que es el Challenger ATP, uno de los cinco de la Argentina, tres se desarrollaron en Buenos Aires, uno en Corrientes, el otro en la ciudad de Villa María, donde tenistas de distintas partes del mundo y de nuestro país vendrán a vivir intensamente ese campeonato que se desarrollará íntegramente en la sede del Sport, que va a tener adaptación de sus canchas, de sus lugares, y que va a convertir a ese evento no solo en una cuestión deportiva, sino también en una actividad social de mucha trascendencia para Villa María y para toda la región. El día miércoles 21 a las 19 horas estaremos inaugurando el acceso norte de la ciudad por la calle Alem y la avenida Larrabure y la nueva rotonda de distribución entre Alem, Rawson y Larrabure. Una intervención completa que está realzando el sector norte de lo que era la vieja traza 9 de la ruta, desde el Hospital Regional Pasteur hasta el Boulevard Vélez Arfi, la integración completa de repavimentación, señalización, construcción de rampas, construcción de rotonda, construcción de fuentes, cambio de la cartelería, iluminación, forestación en todo ese sector. Por lo tanto, ese miércoles 21 llevaremos adelante y sin inauguración con motivo del aniversario de la ciudad. El jueves 22 y el viernes 23, la ciudad de Villa María recibirá a más de 60 localidades de la Argentina, de las localidades más importantes de nuestro país, la presencia también del embajador de la Unión Europea y del embajador de las Naciones Unidas en la República Argentina, porque todas aquellas ciudades que vienen trabajando en los planes de fortalecimiento y en los planes de acción del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentables, realizarán en Villa María el primer foro nacional de ciudades ODS. Durante estas dos jornadas en el Hotel Howard Johnson, pero también después trabajando institucionalmente en la universidad. Bueno, aquí estamos, escuchando la conferencia de prensa del Intendente. Cortito, Martín, para cerrar. Luego, no sé si alguien nos está escuchando y pueda hablar. Si tenemos a Abby para que se pueda sumar en el cierre, se acomoda, no hay problema. A ver, déjalo ahí. Los escucho, los escucho. Abby, ¿me da intriga? Sí, te escuchamos, Abby. ¿Nos da intriga con Martín? Plaza Centenario y la celebración en la Costanera. Exacto. Es el punto clave, ¿no? Me parece que son esos dos. Los escucho muy bajitos, chicos, pero la cuestión de Plaza Centenario no ha anunciado absolutamente nada. Se le ha preguntado en off, pero dijeron que después de la conferencia, cuando Martín Gil quiera hablar con la prensa, ahí obviamente le vamos a estar preguntando sobre esta situación. Por lo menos en la grilla está. En la grilla de inauguraciones está. Martín, ya acá veo. Dice 26 Plaza Centenario por la noche y 27 la fiesta. Velada de gala e inauguración de Plaza Centenario. Exacto. Claro, la velada, la velada de gala e inauguración de Plaza Centenario. Ahí habrá alguna banda. El día lunes 26, el lunes 26 a las 7 y media de la tarde. Sí, la velada seguramente tendrá algo de música, música ciudadana, tendrá alguna orquesta. Y me llama la atención, Martín Aby, la celebración del 155 aniversario. Sí, en la costanera. Dicen, veremos qué hay. 15, 30 horas. Un festejo en la costanera. Claro. Por eso esos son los puntos claves, digamos, para conocer. Sí, nosotros, claro. Y a esos puntos que todavía acá en la conferencia no se llegó. Lo estamos diciendo en primicia, básicamente, nosotros. ¿Por dónde andas? ¿Ya estás cerca, Aby? ¿Cómo? ¿Por qué agenda va a haber? El día viernes 23, ese viernes también. Viernes 23, ¿verdad? Larga la grilla, para explicarle a todas. Sí, le queda la inauguración de... Sí, va por el viernes 23. Velada de Vox, inauguración de... Está hablando de la velada de Vox. Sí, inauguración de la Plaza de Proceso de la Avellaneda. Baja, Nachito, bajó un ratito, Nacho. Las fiestas populares en la Escuela Granja. A mí, sinceramente, acá es muy linda la grilla, todo. Pero acá lo que uno quiere escuchar es Plaza Centenario. Y el propio 27. Y el 27. Me parece que va a ser una jornada, comenzando a la... Estoy leyendo la grilla a las 15, 30 horas. Va a ser una jornada de recreación, música, banda, la costanera. O lo dejamos un ratito más o después volvemos. A ver, Avi, va rápido porque ya tenemos que levantarlo. A ver, a ver. Está comentando la situación del día 24. Vamos por el día 24. Bueno, ahí lo tenemos, estamos a uno. Estamos a uno, a ver, dale. Lo bancamos un ratito, a ver, dale. Integralmente y que va a incorporar para el barrio espacio deportivo que no tenía. Uno de los barrios populares más grandes de la ciudad de Villa María, el barrio Nicolás Avellaneda, va a tener un espacio completo para la práctica de todos los deportes allí al lado del Centro Integrador Comunitario y la recuperación integral de la plaza con las mejores condiciones para poder ser disfrutados por todos los vecinos. El día domingo 25 llevaremos adelante en la Escuela Granja, otro espacio que estamos recuperando y que nuestra intención es transformarlo en un espacio público de uso permanente por los vecinos que antes tenían que dirigirse hasta allá, pero ya los loteos abrazan la Escuela Granja. Vamos a desarrollar un gran festejo popular, pasar el día en la Escuela Granja con múltiples actividades culturales, deportivas, gauchescas que se desarrollarán allí para que toda la comunidad pueda festejar desde otra forma ese fin de semana tan particular que comienza previo al aniversario de la ciudad. El lunes 26, en víspera del día del empleo de comercio en la ciudad de Villamaría y en víspera del aniversario de la ciudad, estaremos reinaugurando la Plaza Centenario, la plaza que nos produce orgullo, que es un símbolo de la vida de la ciudad, de la historia de la ciudad, que además en esa recuperación patrimonial y artesanal va a recuperar su esplendor inicial, va a volver a ser la plaza que conocieron nuestros abuelos, que el paso del tiempo fue deteriorando y que va a recuperar absolutamente todo, desde sus bancos de madera, desde sus zapitos que arrojaban los chorros de aguas en la fuente, desde sus jardines en las fuentes, desde su iluminación completamente recuperada, cada parte que faltaba de la plaza ha vuelto a ser diseñada, respetando el material y el modelo original para que Villamaría vuelva a sentir lo que en algún momento cuando nosotros éramos chicos decían que era una de las plazas más lindas de América Latina. No la hemos modernizado ni modificado, la hemos recuperado. Y por supuesto tendrá todos los elementos que hacen a la seguridad eléctrica, al riego artificial, a la recuperación de todo su verde, pero en el diseño original más de 2.000 plantas se colocan nuevamente en el lugar para recuperar el diseño original que tenía la plaza por el arquitecto Salamone. Y en ese mismo espacio, si el tiempo lo permite, por supuesto, son todas variables que juegan también con ese elemento, y ese regalo a la ciudad de Villamaría de poder volver a tener nuevamente su plaza, estaremos viviendo la velada de gala en el marco de la inauguración de la plaza. Digamos, tendremos un evento cultural. Desde apenas ingrese la tarde, invitaremos a toda la comunidad a celebrar el cumpleaños en La Costanera, otro elemento que nos identifica como ciudad, nuestra costanera. Y en La Costanera tendremos espacios de food track, tendremos ferias, tendremos tres escenarios con eventos culturales para niños, para jóvenes, para toda la comunidad. Habrá espacios de juegos, actividades múltiples, para que en familia, con el mate, sentado en el lugar que considere, compartiendo, podamos vivir esto que nos produce orgullo fundamentalmente, y es lo que más valoramos, que es vivir en comunidad. El jueves 29 se llevará adelante la inauguración de la nueva sede... Bueno, Avi, si estás por ahí... Avi, no sé si nos puede escuchar para cerrar. Sí, estoy acá, chicos. Bueno, se nos cortó justo una partecita de la Plaza Centenario. ¿Nombró alguna banda, artistas locales, algo? No, chicos, no nombró ninguna banda ni nada. Dijo velada a la noche y nada más.